Plenaria del día, certificados de profesionalidad online. Nos parecía otro tema que me decía esta dedicación de plenaria dentro de los centros formativos de nuestro carácter. Preguntamos a CEU Bellán quién puede hacer esto y ellos nos dijeron que nosotros estamos acompañando a una fundación. Esto también lo hablamos por febrero, marzo, abril. Y vamos muy bien, experiencia de éxito, certificados de profesionalidad online. Leticia Chico, Fundación Inform y Martín Monfort de CEU Bellán. De ahí aquí han pasado algunas cosas que yo creo que ya os van a contar ellos. Y nada, pues adelante. Antes de empezar a mí me gustaría hacer dos preguntas. La primera es, ¿hay alguien aquí del SEPE? Que se manifieste. Vale, entiendo que no hay nadie del SEPE. Pero es de streaming. Hay streaming. Hay streaming. Quita, quita la voz o tira para atrás. Desde el Gobierno Central y el Ministerio del Interior nos han seguido todo el rato. Vale, vale. A la visada. Desde aquí enviarles un cordial saludo y desearles que les siente muy bien la comida de hoy. Y a partir de aquí la segunda pregunta es, ¿hay alguien más por aquí que esté en un proceso de certificación de plataforma? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. A los que estáis en el proceso de acritación, no sé si daros la enhorabuena o el pésame. Ya sabéis de lo que estamos hablando. Sí que es verdad que nosotros cuando nos planteamos el tema parecía una cosa y las cosas se han ido complicando un poquito. Pero bueno, el objetivo de la ponencia de hoy es explicaros la situación. No es un caso de éxito, es un caso real. Un drama, un melodrama, no sé, un drama griego, no sé, es una tragedia. O sea, es difícil. Le hemos titulado Cómo solicitar la acreditación a SEPES y morir en el intento, porque realmente es como la imagen, no es una bola que te parece que la levantas y luego te aplasta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para escenificar el tema. Bueno, os explico un poquito. Nosotros somos Fundación Infor, venimos de San Pérez de Ribes, una población pequeñita en Barcelona. Nosotros desarrollamos proyectos formativos básicamente basados en lo que es la metodología SEPED. No sé si a alguien les suena. Básicamente es transformar el aula en una oficina. El alumnado aprende en lo que es el sector administrativo y comercial, haciendo, trabajando en una oficina. Entonces pasa por el departamento comercial, contable, comercio, hay un departamento de proyectos, se van rotando. Nosotros llevamos haciendo este proyecto desde el año 1987 y, bueno, pues con diferentes fórmulas en formación para el empleo y con diferentes fórmulas. También se aplica en lo que es la formación reglada. Concretamente en País Vasco hay 51 acciones formativas que están haciendo, sobre todo en grado superior, que están aplicando una parte del currículum con esta metodología. Entonces, bueno, tenemos, la metodología es muy práctica, se aprende haciendo, como se ha dicho esta mañana. Bueno, pues se intenta, pues eso, reproducir horarios, situaciones de trabajo, disciplinas, trabajar por procesos de trabajo. Lo más parecido a una empresa real, ¿de acuerdo? Este es nuestro alma mater y no hemos querido perderla nunca, a pesar de las rigideces del sistema educativo en el cual hemos aplicado la metodología. Concretamente, en el tema de los certificados de profesionalidad, nosotros habíamos funcionado hasta 2011 con una red de 18 centros que forman parte del patronato, es decir, que son nuestros, son de la fundación, que están todo el año. Y funcionábamos, pues, con diferentes especialidades del INEM, el Administrativo Polivalente para Pymes, que era lo que nosotros teníamos. Finales de 2011 publican el certificado de profesionalidad que más se ajusta a lo que nosotros solíamos hacer y decidimos hacer el salto. ¿Qué pasaba? Que nosotros pasábamos de una especialidad de 650 horas a un currículum de 880. Con lo cual, era imposible seguir haciendo cuatro cursos por año, dos de enero a junio y dos de junio a diciembre. Entonces, o teníamos que optar por hacer simplemente dos cursos, de enero a octubre, por ejemplo, y hacerlo todo presencial. Bueno, estudiamos opciones y al final nosotros queríamos saltar a hacer una parte de la formación online, porque el alumnado que nosotros tenemos es personas en situación de desempleo, que lo que quieren es buscar trabajo y lo que están buscando, pues, es eso, ¿no? Algo rápido que, además, si se les pueden dar una certificación oficial, pues, mejor que mejor. Entonces, optamos por hacer una parte del currículum en teleformación. Esto se hizo de la manita del Servicio de Ocupación de Cataluña, que son los que nos subvencionan estas acciones. Se creó una aula virtual, de los cuales está aquí el padre, está Juan Crespo, por favor, saluda. Está aquí el... ¿A que se esconde? No, porque es uno de los profesores que creó el aula que le dio vida al principio. Entonces, nada, nos funcionaba muy bien, cada seis meses en cada revisión le hacíamos mejoras, mejorábamos los contenidos, las actividades de aprendizaje, las actividades evaluativas, estábamos muy contentos y contentas todos con la herramienta, hasta que nos publican una normativa que, bueno, no me avanzo y ahora veremos. Un poco, básicamente, es para que veáis el modelo. Tenemos 630 horas presenciales, 180 online, es una pequeña parte del currículum, no todas, además, intentamos que sean las materias un poco más transversales, más... Hay dos o tres meses después de finalizar la acción presencial para poder hacer las prácticas y la teleformación y, bueno, formamos, pues, unos 1.020 participantes mínimo al año, ¿de acuerdo? Con nuestra metodología de simulación de empresas, red nacional e internacional, un sistema de evaluación por competencias, ¿de acuerdo? Estos son los módulos que actualmente hacemos o queremos hacer online, ¿vale? Queremos hacer online, que es, bueno, una pequeña unidad formativa del sistema operativo, un módulo de grabación de datos que incluye mecanografía y un módulo de gestión de archivos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, primero en abril del año pasado se publica el Real Decreto 189-2013, en el cual, pues, ya empieza a haber cambios normativos importantes respecto a los certificados. Ellos dicen, bueno, los certificados se imparten de manera presencial o teleformación. Parece que la modalidad mixta no se contempla, se contempla como una parte de la presencial. Es necesaria una plataforma virtual de aprendizaje accesible y aprobada por el Servicio Público de Empleo. Aquí es donde se rompe porque hasta ahora es una competencia que tenían las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues aquí es un cambio importante porque la teleformación es formación para la… o sea, la querían controlar desde el Ministerio de… o sea, desde el Servicio Público de Empleo. Ese es un cambio importante y que a nosotros nos afectaba mucho. Y, bueno, regula temas de evaluación, de cómo realizar las acciones formativas. Luego, ¿qué pasa? Se queda parado y entonces se publica una orden ministerial, que es la famosa 1897-2013 de 10 de octubre, que ahí sí que ya cambia mucho el panorama. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se está viendo? Sí. Es una orden que, bueno, regula toda la normativa y, bueno, establece, pues eso, la necesidad de… ¿Ya? Perdón. La necesidad de homologar, pues, la plataforma, el contenido, un proyecto formativo y de cualquier acción formativa que se realice total o parcialmente online. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí ya empieza a haber cosas curiosas. Yo creo que por intentar hacerlo bien se reguló demasiado, demasiado al detalle. Entonces, por ejemplo, regulan las horas que se pueden hacer en teleformación. Y dicen que una persona que quiera hacer un certificado online tiene que hacer entre 50 y 120 horas online. Se rompe un poco con la filosofía del e-learning, ¿no? Que es poder hacerlo a la hora que yo quiero, en el momento que yo quiero. Y si resulta que yo un mes puedo hacer 150 horas, la normativa no me lo permite. Bueno, entra un poco en contradicción con la filosofía del sistema. Luego establece una metodología formativa, un sistema tutorial, una evaluación sistematizada, el proceso de evaluación-aprendizaje. Yo creo que tiene aspectos muy positivos estos, pero algún aspecto discutible desde mi punto de vista es el tema de la evaluación, que luego vamos a ver un poco más adelante, porque regula excesivamente, bueno, más que regula es que te obliga a hacer exámenes. Entonces, bueno, un poco complicado. Luego regula los requisitos de los docentes y las docentes que impartirán los certificados, o bien tiene que haber una formación de un curso de 30 horas o bien una experiencia de 60 horas en este ámbito. Y bueno, regula, que ahí viene lo bueno, ¿no? Las características de la plataforma, de los contenidos y de los informes. Tenemos estos tres bloques que son los que se nos planteaban para trabajar. Bueno, vamos a ver cada bloque, os explicamos. En el tema de la evaluación sí que incluye una novedad, que es que la evaluación continua tendrá un peso de un 30% sobre la nota final. Esto es positivo porque pesa algo, pero claro, problema, pues que te obliga a hacer pruebas finales presenciales que no dejan de ser exámenes, que pesan el 70% de la nota final. En formación por el empleo y sobre todo en una formación muy práctica, hacer un examen para nosotros rompía con nuestra metodología, porque el alumno se evalúa en cada momento, en cada minuto que va haciendo cosas en la empresa simulada, va demostrando si se va a hacer una factura, si se va a hacer una declaración de IVA. Entonces la idea de examen era un poco… pero bueno, la normativa es así, pues nos adaptamos. Dijimos y ya está. Bueno, la plataforma tiene que quedar constancia absolutamente de todo, los controles, las pruebas presenciales, aunque se hagan en papel allí, tienen que quedar luego reflejadas en la plataforma. ¿Qué más? En el tema de contenidos. Aquí ya nos asustamos bastante, o sea, casi nos da algo. Cuando vimos la orden y leímos, Dios mío, ¿no? ¿Esto qué es? Porque sí que teníamos borradores y ya íbamos un poco concienciados, pero bueno, fue un shock. Te obliga a hacer de las horas del módulo un 55% de trabajo en el aula, entonces te obligan a un promedio de seis pantallas de contenidos por cada hora, dos actividades autoevaluativas y un control. Entonces, claro, imaginaros, en un módulo de 160 horas, pues no sé, ahora no tengo el cálculo, pero es que nos salían como 90 controles. O sea, bueno, entonces, claro, se nos planteaban muchas dudas. Tuvimos una reunión con el Servicio Público de Empleo, en la cual planteamos, a ver, sobre todo depende qué módulo sea, no es tan fácil decir, ahora hago una hora de contenido y me hago dos evaluaciones y dos actividades y un control. Pues a lo mejor no he hecho suficiente como para que haya un control, entendiendo el control como actividad evaluativa. Entonces era, nos dijeron al final que podía ver que lo que tenía que primar era el criterio pedagógico al criterio de la orden ministerial, que es lo que yo les decía, ¿qué hago? ¿Cumplo con esto o cumplo con el criterio pedagógico? Que no, no, cumple el criterio pedagógico, digo, vale, pero lo admitirás. Sí, sí, saldrá una resolución que ya veréis como esto queda modificado. De momento no ha salido. Bueno, el 45% de las horas restantes de los módulos se tienen que hacer con actividades participativas, pues fue foros, chats, wikis, tutorías, las tutorías de seguimiento del alumnado. Bueno, tampoco evalúan, o sea, ese 45% tiene que estar hecho y tienes que demostrarlo, pero no evalúa. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pues después de asimilar el trauma de lo que era y lo que representaba, pues nada, con el grupo de trabajos de seis profesores y profesoras de nuestra red de 80 docentes, pues dijimos, pues nos repartimos los módulos y aquí hay que desarrollarlo todos los módulos del certificado, no los tres que habéis visto antes, de los 14 que hay, solo hacemos tres, pues teníamos que desarrollarlo todo y en castellano. Nosotros lo hacíamos en catalán, porque quien nos paga es el servicio público, Servicio de Ocupación de Cataluña, entonces, bueno, y además con esta estructura, tantas pantallas, actividades, control. Sí que no es verdad que al final dejamos de obsesionarnos con las pantallas porque no avanzábamos, entonces dijimos, mira, lo hacemos todo y luego ya montaremos, porque era caótico. Y bueno, ese fue nuestro trabajo, entonces, en la parte de contenidos, ya, bueno, antes de todo esto ya hablamos con Martí, que luego él entrará más, y ya dijimos, por favor, ayuda, porque esto solos no lo podemos hacer, y luego les pedimos más y yo les dijimos, por favor, ayúdanos a virtualizar, que no llegamos, porque no, o sea, han sido desde noviembre hasta abril y no llegábamos, ¿vale?, un montón de gente trabajando. Y bueno, y aquí viene la parte bonita, ¿vale?, la parte de plataforma de informes, que, bueno, pues la orden ministerial define 800.000 informes de seguimiento, de estadística, cuántos hombres, cuántas mujeres, entre qué edades, la talla de los zapatos, qué aficiones tiene, o sea, yo no sé, yo creo que querían convertir la plataforma en una herramienta de gestión de cursos, y no, Moodle ni cualquier plataforma no sirve para eso, tiene pues otro objetivo. Y bueno, pues nada, Moodle no está preparado para esto, entonces, fue cuando pedimos ayuda a CVA, decir, por favor, ayudarnos a hacer lo que se pueda, porque teníamos un problema. Y bueno, CVA nos ha ayudado, ha hecho un muy buen trabajo, luego lo explicará Martí, y veremos la plataforma. Y bueno, simplemente tener en cuenta, pues eso, que nosotros para hacer un modulito, con nuestros 1.100 alumnos a tres modulitos, pues hemos tenido que desarrollar todo el certificado, y es más, cada año hay que presentar una nueva solicitud de acreditación y te lo tienen que volver a aprobar. O sea, no es que tenga la plataforma una vez aprobada, está aprobada en los contenidos, pero si por ejemplo yo quiero hacer una modificación de una coma de un contenido, ¿por qué? Pues porque al aplicarlo me he dado cuenta que esa actividad no me funciona, no puedo, ¿vale? Tengo que volver a presentar una acreditación y volver a hacerlo. Es parece una tontería, pero nosotros con cada grupo de alumnos que tenemos, a lo mejor una actividad me funciona con un grupo y no me funciona con otro. Claro, esto para mí es una rigidez del sistema tan grande que me obliga a tener unas actividades cuadradas, entonces, ¿dónde está la riqueza del proceso formativo? Y la flexibilidad y la adaptación al alumnado, ¿no? Todo eso parece que, bueno, pues que la orden ministerial no lo tiene en cuenta. Y bueno, está pendiente la publicación de una resolución que, en teoría, tiene que aclarar varios puntos. Y bueno, básicamente este ha sido el embudo en el que nos hemos visto sometidos desde noviembre que empezamos a trabajar hasta abril, ¿vale? Entonces aquí viene el boom, ¿vale? Nosotros presentamos en sprint final, lo presentamos el día 16 de abril y, bueno, no voy a entrar mucho porque esto lo va a explicar Martí, pero nos publican unas normativas, unas instrucciones para desarrolladores de cómo se tiene que hacer el seguimiento de todo este tema. Recordar que la orden la publican en octubre y esto lo publican en abril, ¿vale? Estas instrucciones, y no son normativas, son unas instrucciones. ¿No hay que ser en diciembre? Entonces, claro, lo que es lógico es que si tú publicas una normativa que afecta a varios proyectos, la hagas un mes después de publicar la normativa, bueno, cuando han pasado 6-7 meses, ¿no? Bueno, eso nos hubiera ayudado bastante en el trabajo, haberlo sabido. Entonces, bueno, las instrucciones dicen textualmente, básicamente, pues esto, ¿no? Que en vez de el SEPE entrar en tu plataforma a ver los informes que nosotros nos hemos pasado meses de trabajo definiendo, pues no, van a invocar a través de una web service a tu información desde un servidor suyo. Entonces, bueno, ahora no voy a entrar en el tema porque va a entrar Martí, pero el tema es un poco que hay que construir esta pasarela entre nuestra plataforma y la plataforma del SEPE, en una tecnología que han decidido ellos y que, bueno, hay que hacer. Entonces, la sensación es esta. La sensación es esta. Es que no llego. O sea, cuando yo creo que ya lo veo, te empiezas a escurrir y empiezas otra vez a irte para abajo, entonces te dan ganas de decir, ¿qué hago? ¿Lo dejo? O sea, me voy y lo dejo y lo abandono, ahí dejo a mis 1.100 alumnos colgados y ya os buscaréis la vida para hacer los módulos que os quedan. Bueno, es un poco, es un melodrama, ya os lo he dicho, es una trágica comedia. O sea, es que... Y bueno, actualmente estamos trabajando, pues eso, para que COVA desarrolle el protocolo de seguimiento y, bueno, además, pues la nota divertida es que te ponen un kit de autovaluación para que puedas probar si la pasarela esta de comunicación es correcta y este kit de autovaluación tiene errores. Y bueno, esperamos poder obtener la acreditación entre septiembre y octubre. Ya está yo por mi parte y acabado. Mucho fin. Mucho fin. Gracias. 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 Gracias.